Los tengo un poquito... bajas. Hay gente que le... ¿Qué es esto? Plataforma de Impacto. ¿Qué es esto? Plataforma de Impacto. Esto es nuevo para mí. Plataforma de Impacto. Ahí va. Bienvenidos a la plataforma de Impacto. Esto parece ser que es lo nuevo de Forbit. ¿Se ve? ¿Qué es esto? Hostia, plataforma de Impacto, colegas. Vale, parece ser que es como lo de Minecraft. Tío, cuando te tiras al suelo... Pues esto lo puedes tirar al suelo. Digo, cuando te tiras al suelo, lo puedes tirar en el suelo, obviamente. Y lo pones ahí para que no te golpeéis. ¿Ves? ¿Lo visto, colega? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo veis esto, tío? Esto es la plataforma de Impacto. Si os ha molado... ¿Qué sabes, colega? Eh, pues no mola. Digo, mola. Sí mola, sí mola, querido. Dios, ¿esto cómo va a ser en... Multiplay, digo, Multiplay en... Solo o en Square, tío? Va a ser chunguísimo usarlo, creo. Vale, esto es algo escondido, que no lo sabía. Es una plataforma de Impacto. ¿Qué tal? ¿Qué le dan Wars? ¿Cómo estamos? Y ya está, ya está, colega. Ya está. Disculpa, amigo. ¿Qué agregaron a esta actualización? Pues mira, esto ya estaba. No creo que ya estuviera. ¿Has visto esta plataforma de Impacto, colega? Esto es nuevo. Esto tiene pinta que es... Esto tiene pinta de que es nuevo. O sea, yo no lo he visto en ningún momento. Es la primera vez que lo veo. Así que debe ser que esto esté... Así que... ¡Suscríbete al canal! Así que ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias.